El mundo ha cambiado, quedémonos con lo bueno. Los pueblos están en auge y especialmente Segovia por la cercanía con una gran ciudad. Es ahora cuando la gente quiere no separarse de la ciudad pero no vivir muy lejos. Entonces creemos que Segovia es una opción estupenda. Te permite salir al aire libre, ver el cielo, oír a los pájaros. Una amplitud que no tienes en la ciudad. Te permite que tus hijos salgan a jugar y no tengan prisa de venir porque tú estás tranquilo. Te permite quizás relaciones sociales más abiertas porque la gente sale más a la calle y conoces a tu vecino. Cada vez son más las personas que han decidido volver a sus raíces, a Segovia, a la Segovia rural. Y buscamos edificios singulares donde establecer nuevos hogares. Hogares construidos con un mayor bienestar y una mejor calidad de vida.